FANISAMEN, FANISAMEN, FANIMOLA MOBOYÓN Es un campus divertido, muy alegre y singular FANISAMEN, FANISAMEN, FANIMOLA MOBOYÓN María Arte y el Gijama y visita cultural FANISAMEN, FANISAMEN, FANISAMEN Todos al comedor, que comidas y delicias Que de los más y que ilusión FANISAMEN, FANISAMEN, vamos todos a jugar Junto con nuestros amigos, vamos a bucear FANISAMEN, 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 Debesame, cam A ver, canis, vaya chica, a ver, yo en mi te ofenco FANISAMEN, 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 Sonreímos y nos queremos, es un curso sin igual FANISAMEN, 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 Somos una gran familia, de acampada con amigos Ninguno se queda atrás FANISAMEN, 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 Ven con nosotros a jugar Somos todos coliburno, que lo pasará a enseñar ¡Bú, bú, 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 FANISAMEN!